A este incidente que se dio precisamente el sábado en la cancha del Estadio Azul Y vaya, hay diversas, pero muy diversas opiniones respecto a lo declarado el día de hoy por Paco Gémez en esta conferencia de prensa Me mencionan, bueno a través de las redes sociales, pues varias opiniones Una de ellas de nuestra querida Maya, la cual le mando un fuerte abrazo Que nos menciona, la acción de Gémez es reprobable, pero tampoco creo que a ningún papá le guste que insulten a sus hijos Estoy completamente de acuerdo, ahora también mucha gente me decía Es que obviamente la gente que va al estadio por pagar su boleto no tiene el derecho a insultar Y estoy completamente de acuerdo, creo que se debe de tener un respeto y creo que debe de ser mutuo Ahora, a mí lo que me llama la atención de todo esto, y es una opinión muy personal Es que me parece que esta situación es un tanto extraña Primero que nada, el hecho de esperarse hasta el día de hoy lunes Es decir, el incidente ocurrió el sábado pasado Dejar pasar domingo, que ok, a lo mejor fue el día de descanso, lo que ustedes me digan Y hoy lunes presentar esta conferencia Híjoles, me da a pensar mal, ¿por qué? Porque primero que nada, el señor Gémez bien pudo haber dicho en la conferencia de prensa de ese mismo día El sábado, decir Señores, vengo molesto, vengo un tanto desconcertado Debido a que acabo de pasar un incidente con un tipejo que se la pasó insultándome durante los 90, 98 minutos Y que insultó a mi persona o a mi familia No lo hizo, ni siquiera mencionó el tema Hasta el día de hoy se da a conocer esta declaración Si uno observa el video que les acabo de mencionar a través de Twitter principalmente Que vuelvo a repetir, lo posteo me parece el diario Record Se observa que el señor Gémez, durante este incidente, está dentro del terreno de juego Y, este, obviamente el video fue tomado desde la zona de prensa Este, no se ve cerca un aficionado No se ve ni siquiera cerca, este, vaya, donde esté parte de la afición Con el respecto al técnico de Cruz Azul Es decir, había mucha distancia, eh O sea, tampoco es de que estuvieran como en Toluca Donde sí, la verdad, las bancas están pegadas a la afición Aquí sí había un buen tramo de distancia entre las gradas Y donde se encontraba el señor Gémez Qué pulmones, de verdad, debe de tener este individuo Para estar gritando Y de tal manera de que se escuche desde donde está Hasta donde estaba el señor Gémez Vuelvo a repetir Eso igual es una presunción muy personal Ustedes me podrían decir Es que a lo mejor ya no había tanta gente en el estadio Y ahora sí se podría escuchar Estoy de acuerdo también Pero vamos a otro punto El señor Gémez No puede responder de esta manera Estoy de acuerdo que te pueden decir hasta de lo que no Y estoy seguro que en algún momento dado Se lo han de haber dicho Y no solamente aquí en México Y no solamente en el azul El señor Gémez es un señor que ya ha dirigido En otras partes del mundo Obviamente España Dirigió al Granada Dirigió al Rayo Vallecano Y no creo que allá en España Los aficionados cuando no se le daban los resultados Lo hayan aplaudido Me parece que en algún momento dado También lo han de haber recriminado También le han de haber dicho de todo Y no sé si allá lo habrá hecho Pero responder de esa manera No es lo indicado Estoy de acuerdo en que Te van a decir hasta de lo que no Pero ese también es como que Algo que va ya implícito En este medio Desafortunadamente Tú no tendrías por qué recibir insultos de nadie Porque volvemos a lo mismo El que tú pagues como aficionado Tú pagues un boleto No te da el derecho De insultar a los protagonistas Llámense jugadores O entrenadores O árbitros Y recalco árbitros Porque ojo señores Si nos quejamos de que Los jugadores y técnicos Pueden ser insultados Los árbitros con mucha más razón Y yo no creo que a lo mejor A los árbitros No tengan ganas De responder A todos los insultos Que reciben durante un partido Claro que los tienen Pero también Algo que sí yo aplaudo A los árbitros de aquí de México Es que a pesar de todo Lo que se han dicho No han respondido O yo no recuerdo al menos Un árbitro Que haya respondido Con una seña obscena Hacia la tribuna El señor Gémez Es un profesional Y tiene que entender Que lamentablemente Esto ya es parte del oficio Que no tendría que ser así Estoy de acuerdo Pero ya se tiene que Tiene que Dirían por ahí Burdamente Tragársela Que no es lo indicado Estoy de acuerdo Pero señores Si estamos esperando Aquí que en México No te digan nada A los aficionados Estamos la verdad Que viviendo en una utopía Porque eso no va a pasar Y no nada más en México Y la Liga MX Ojo con eso Porque en Argentina En España En Francia No sé En cualquier lugar Que ustedes me digan Estoy seguro Que va a haber gente Que te va a insultar Y tú como profesional No puedes responder a ello Digo Este Entiendo Perfectamente Que quizás Si le dijeron algo Que de verdad Le molestó El señor Gémez Y que por eso Pues fue que Respondió de esa manera Pero no tendría que Tendría que hacer Esos insultos Lo que el viento a Juárez Porque al final de cuentas Si él se engancha Él es el que pierde Él mancha la institución Él mancha su nombre Y al final de cuentas La gente que está en la tribuna Pues este Para encontrar a este individuo La verdad que Va a ser complicadísimo Pero Y que no dudo que existan Estos grupos de choque Que sí Que estén a cada rato Intentando reventar Al entrenador Debe haberlos Claro Pero está en el entrenador Hacer oídos sordos A ese tipo De comentarios Estoy de acuerdo Que en algún momento dado Eres humano Que te Va a haber un punto En que Pues Prácticamente No puedas Este Aguantarlo Pero tienes que tratar De expresarlo De otra forma O sea No es lo indicado En algún momento dado Esto ocurrió también En Santos Laguna Hace unos años Con Rubén Omar Romano Romano También Hizo esta señal Aunque Bueno Entre comillas Trató de disimularlo Según Puso su dedo medio Este Sobre su nariz Fingiendo rascarse Pero obviamente Hizo el gesto Hacia la tribuna Y estaba Y estaba claro Que era una Este Una respuesta A comentarios Ofensivos Que le habían hecho Y el tipo Pues fue captado Por una cámara También Ahí Le tomaron La fotografía La directiva De Santos Dijo Tú te vas No te puedes quedar Después de insultar A nuestra afición Obviamente Es otra directiva Santos Laguna Es una institución Que también Se ha visto Pues muy seria Últimamente Y ahí está Y me parece Que aquí hay diferencia También hace poco Miguel Herrera Siendo técnico De Xolos Se estaba ya Peleando En un partido Contra un aficionado La directiva De Xolos Se hizo De la vista gorda No sancionó Al piojo Mal hecho También Y posteriormente Salía a decir Al piojo Como siempre De Ay Es que me calenté Perdón No debo de hacerlo Pero también Son acciones Que no tendrían Que pasar Desapercibidas Y ya por último Bueno Mencionar La cuestión De Cruz Azul Cruz Azul Como institución Ok Ya dejemos Al señor Paco Gémez Si le dijeron Si no Bueno A mi me da a entender Lo que hoy vi De Cruz Azul Que están de acuerdo En que agresión Se responda Con agresión Porque yo nunca vi Que el yayo De la torre El día de hoy Saliera a decir Señores Me parece Que entendemos La reacción Del señor Gémez Pero no Compartimos Su respuesta Creemos que debe De manifestarse O Hacer Hacerlo saber Su inconformidad De otra manera No Cruz Azul No dijo nada O sea Como diciendo Estuvo bien Estuvo bien Que O yo entiendo Que como ellos Mentaron la madre Primero Por así decirlo O ellos Le dijeron Hasta de lo que no A su hija Estuvo bien Que Gémez Respondiera De esa manera No señores Cruz Azul También tendría Que tomar cartas En el asunto Y decir Es cierto Este No estuvo bien Ni una de otra Ni parte de la afición Ni tampoco La respuesta De nuestro entrenador Y salir No sé También A dar un comunicado O algo por el estilo Porque Si no me están dando A entender eso Que Cruz Azul Justifica La agresión Con agresión Yo no sé Si le habrán dicho O no Al señor Gémez Personalmente Creo También Que Al final de cuentas Con este comunicado El señor Queda como una víctima Porque al final de cuentas No va a faltar Gente Que diga Pues si Pobrecito Respondió de esa manera Porque Lo insultaron A el primero No nos consta A nadie Entonces Es su palabra Contra La de los aficionados Por así decirlo Va a haber un gran sector De la afición Cruz Azul Que lo sigue defendiendo Y que bueno Y ellos tendrán Su punto de vista Este es uno Muy personal Y finalmente Híjoles Muchos Me decían Incluida Nuestra querida Caro García La cual le mando Un fuerte abrazo Dice ¿Tú crees Que pondría Por delante A sus hijas Para justificar Esta situación? Yo creo Que en una de esas Para salvar La chamba Que hasta cierto punto Le está dando De comer A estas niñas Pues si Podrías decir Este Decir esta Pues no sé Si mentira Piadosa Para decir A la directiva Oigan Es que Me dijeron algo Sobre mi familia Y de esta manera No me corren Y yo le sigo Llevando el pan A mis niñas No sé No sé Díganme mal pensado Como ustedes quieran Un punto de vista Muy personal Pero así la situación Del buen Paco Gémez Por lo pronto En Cruz Azul Parece que no va a haber Sanción Veremos si la disciplinaria Pues toma cartas En el asunto O si también Lo dejan pasar No lo sabemos El chiste es que Ahí está la máquina Empata cero por cero Frente a Toluca Y se mantiene invicta Y el próximo fin de semana Recibirá nada más y nada menos Otra vez en el Estadio Azul A los rojinegros del Atlas Ya veremos Como les va Finalmente Este Vámonos rápido Porque ya se nos fue Un poquito el tiempo En esta situación Paco